Vamos, va, va, 30, derecha a fondo, en izquierda 5, a fondo, sobre derecha 4, corta, en izquierda 4, mantener, sobre derecha 3 más, corta, sobre izquierda 5, muy corta, en derecha 2, para, izquierda 5, sobre derecha 4, corta, en izquierda 3 menos. Para, izquierda 3, larga, sobre derecha 3 más, 80, derecha 2 más, corta, en izquierda 3 más, larga, peligro, a través de la puerta, para derecha 4 menos, larga, en izquierda 2 más, 70, derecha 3, en izquierda 4, sobre, porquilla izquierda, sobre derecha a fondo, sobre izquierda 4, para, porquilla derecha. Para, izquierda 5, sobre derecha 4 menos, sobre izquierda 1 menos, sobre derecha 3, larga, sobre izquierda 4, se abre, sobre peligro, freno fuerte, cruce, giro de derecha, 50, derecha 2, en izquierda 2, mantener. Sobre derecha 2 más, sobre izquierda 2 más, sobre izquierda 1, y meta. ¡No! 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 Gracias por ver el video. ¡Vamos! Corta, cerrada fuerte. Para, izquierda 2. Cerrada fuerte. Sobre, derecha 2 menos. Cerrada, sobre, cima. Izquierda 2, corta. Para, izquierda 2 menos. Sobre, izquierda 2. Para, derecha 2, corta. Para, peligro. Cruce, derecha 1 más. ¡Eso fue arriesgado! ¡Vaya! 30, derecha 2 menos. Sobre, izquierda a fondo. Sobre, derecha 2. En, izquierda 2 menos. Larga, cerrada. Sobre, derecha 2 menos. Pará, cima. Derecha 3, corta. En, derecha 1 más. Pará, cima. Izquierda 3, cerrada. Sobre, derecha 1. En, izquierda 1. 50, derecha 2 menos. Cerrada fuerte. Para, izquierda 1 más. Para, derecha 2. Corta. En, izquierda 2 menos. Mantener. Sobre, derecha 2 más. Corta. Para, izquierda a fondo. Para, cima. Derecha 1 menos. Larga, cerrada. En, izquierda 1. Cerrada fuerte. Sobre, derecha 1 más. Para, izquierda 2 menos. Cerrada fuerte. Para, derecha 2 menos. Larga. Sobre, izquierda 3. Cerrada. En, derecha 1. Cerrada. Para, izquierda 1 más. Para, derecha 2. Sobre, cruce. Derecha 1 más. Para, izquierda 2. Sobre, derecha a fondo. Para, cima. Izquierda 2 menos. Cerrada. Sobre, derecha 3. De difference. Sobre, derecha 2. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Para izquierda 2, cerrada fuerte, sobre derecha 2 menos, cerrada sobre cima, izquierda 2, corta. Para izquierda 2 menos, sobre izquierda 2. Para derecha 2, corta. Para peligro, cruce, derecha 1 más. 30, derecha 2 menos, sobre izquierda a fondo. Sobre derecha 2, en izquierda 2 menos, larga, cerrada, sobre derecha 2 menos. Para cima, derecha 3, corta, en derecha 1 más. Para cima, izquierda 3, cerrada. Sobre, sobre derecha 1, en izquierda 1. No, 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 no. Para izquierda a fondo. Para cima, derecha 1 menos, larga, cerrada, en izquierda 1, cerrada fuerte, sobre derecha 1 más. Para izquierda 2 menos, cerrada fuerte, sobre izquierda 2 menos, larga, sobre izquierda 3, cerrada, en derecha 1, cerrada. Para izquierda 1 más. Para derecha 2, sobre, cruce, derecha 1 más. Para izquierda 2, sobre, derecha a fondo. Para izquierda 2 menos, cerrada, sobre, derecha 3, a fondo y, meta. Para izquierda 2, sobre, derecha 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 2, Gracias por ver el video.